¡Aupaduna! 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 Número 17 de la Tuna Femenina de nuestra Universidad de Concepción. ¡Aupa Tuna! ¡Aupa! En Mejillones yo tuve mi amor y no lo puedo encontrar. Quizás en nuestras playas esperándome estará. Eres un lindo muchachito, ojos al de mar. Me dio un beso y se fue, no volvió más. Ahora dígame dónde estará y no lo puedo encontrar. Mi corazón no puede, sería fatalidad. Yo no podré vivir sin él, nunca jamás. Pero presiento que algún día él volverá. Un, dos, tres y Mejillones yo te quiero. Y me da mucha tristeza. Arrucando tus faroles, esperando que amanezca. Hay Mejillones cuando me duerme. Pero duerme como un niño. Despierta Mejillones, me diga. Aquí tienes mi cariño. Un, dos, tres y Mejillones yo te quiero. Y me da mucha tristeza. Arrucando tus faroles, esperando que amanezca. Hay Mejillones, duerme, duerme. Pero duerme como un niño. Despierta Mejillones, me diga. Aquí tienes mi cariño. Despierta Mejillones, me diga. Aquí tienes mi cariño. Despierta Mejillones, me diga. Aquí tienes mi cariño. Oh, oh. Oh, oh. Excelente, chiquillas. Oye, estamos viendo a continuación el afiche de lo que se viene y de toda la preparación que vamos a tener para este nuevo año. Queremos saber todos los detalles, Sigrid. Sí, bueno, dejar a toda la comunidad penquista invitada a este aniversario que vamos a celebrar en la Facultad de Medicina, en el Auditorio de la Facultad de Medicina, a las seis y cuarto. ¿Qué más? Eso les quería preguntar, ¿cómo se siente la familia? ¿Cómo se sienten los compañeros? Que hoy día representan sin duda el espíritu de lo que es la Universidad de Concepción, ese espíritu que llena de orgullo por justamente la cohesión entre sus estudiantes, la cohesión, ¿cierto? Con toda la gente que trabaja, con la propia ciudadanía, que todo en el fondo se va fusionando y tejiendo con ese ímpetu de poder seguir, digamos, avanzando y en este aspecto cultural, creo que también es parte fundamental también del espíritu de lo que es esta Casa de Estudios, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque las tunas son universitarias, por lo tanto el espíritu universitario es lo que caracteriza a la tuna. Exacto. No sé si tú quieres agregar algo en relación a... Nada, que los dejamos a todos completamente invitados, que nos vayan a acompañar, nos vamos a pasar súper bien. Pues, todos, ¿cierto? Vamos a tener... Sí, entrada liberada. Ya. Vamos a tener grandes invitados, van a ir la tuna novata femenina de la Universidad Dentista de Chillán y la tuna de magisterio de la Universidad Dentista de Chillán. Y nosotras. Por supuesto, nosotras. Les quería preguntar, yo creo que la gente en casa debe de hacerse la pregunta, ¿cómo son, por ejemplo, los ensayos? Cada una toca quizás el instrumento que más le acomoda, pero ¿cómo es como para llegar a definir quién va a ocupar qué rol, quién va a tocar quizás esta o cuál voz? ¿Cómo se hace el tejimaneje de un ensayo cualquiera, por ejemplo? Sí, bueno, como podrás entender, todas tenemos diferentes personalidades. Por lo tanto, de repente... Sí, de repente algunas ya más extrovertidas, ahí van con la animación, con el show, pero acá básicamente todas entramos sin saber algo, nada, nada. No es necesario entonces tener mucho conocimiento vocal y nada, o sea, se puede aprender en la práctica. Sí, nosotros tampoco somos grandes músicas, pero sí... Todo ha sido muy autodidacta, aprender a tocar los trinos, guitarras, las que llevan más tiempo nos van enseñando, lo mismo con las voces, nos enseñan técnicas vocales, de repente nos vamos buscando por internet. Claro. ¿Cuántas son hoy día? 25. 25. Sí. Sonar, pero imagínate, para llegar entonces a ese equilibrio artístico tiene que ser un ensayo más de una vez a la semana, me imagino, ¿no? Sí, ahora estamos ensayando los martes y los jueves, de 5 a 7, pero siempre se extiende un poquito más. Y, por ejemplo, les iba a preguntar, ¿de qué carreras son cada una? Yo estudio obstetricia. Yo medicina veterinaria. Y tus compañeras, nuestras vecinas que están sin micrófono. Fuerte, muy fuerte. Yo ingeniería civil química. Ingeniería civil. Y enfermería. Enfermería. Tenemos de todas las carreras. Tenemos de todas las carreras. Yo me voy a sumar a la tuna con Verónica, ¿cierto? ¿Nos podemos sumar, o no? Junto a Andrea, Verónica. Sí, totalmente, sí. ¿Qué te parece, Vero? Ya, nos sumamos. Ya, la he esperado entonces. Oye, ¿y qué canciones son las que van eligiendo, por ejemplo? En sí es un repertorio español, de música tradicional española. También tocamos boleros, vals peruanos, también folclore chileno. Y ahí, cuando de repente hacemos compartir, tocamos de todo. Monse, es importante, que yo creo que la gente en la casa debe preguntarse, el atuendo. ¿De dónde, por ejemplo, se van sacando todas aquellas cosas que hacen que ustedes estén vestidas de esta manera, por ejemplo? Para que, obviamente, tiene un contexto, ¿no? Sí, bueno, los trajes de tuna están inspirados como en ropa medieval. Pero nuestro traje, la tuna femenina de Lodec, tiene una historia que tomó piezas de los trajes de las estudiantinas, de las cuales provenían las fundadoras de nuestra tuna. Que venían de las estudiantinas de las Pascualas, las Celestinas y las Musas de Educación. Y ahí, en cada agrupación usaban sus trajes y las fundadoras decidieron tomar una pieza de cada traje, que corresponde al jubón, al corsé y al faldón. Todo nuestro traje tiene su historia. Sí, y la beca que es distintiva también de nosotras. ¿Y las chapitas? Oh, sí. Oh, sí, gran punto. Si pueden ver aquí, por ejemplo, entre nosotras igual nos hacemos regalos. Por ejemplo, ese es un útero, también tenemos, este lo vio la universidad, creo. Acá de México tuvimos un encuentro en 2019, un sito femenina, donde vinieron tunas de... Sí, estuvimos ahí transmitiendo en el foro, ¿no? Sí, en el foro, exactamente. Sí, ahí hicimos amistad, entonces ahí nos dejan recuerditos, esto de mi carrera. Ahí no tiene nada la bestrajea. Sí, ahí hay que todo. Oye, Milla, podemos preguntarle a la Milla que cómo ha sido de positivo el hoy día pertenecer a la tuna femenina UDEC. Bueno, yo recién me sumé este año a la tuna y la verdad es que ha sido un gran grato momento porque me sirve para poder expandir como mi habilidades musicales que había dejado botada o sacar personalidad, que las chiquillas siempre hacen eso y siempre están como para guiarme, así que ha sido un buen entorno en el que me he rodeado. ¿Y cómo se llama el instrumento que estás tocando tú? Yo no lo conocía, no sé si será muy conocido, pero yo por... ¿Es una especie de guitarra o es una guitarra? Es una mandolina. Ya, sí. ¿Viste cómo vas aprendiendo cosas nuevas, chiquillos, aquí en el matinal? Y es muy difícil o se toca de igual manera que la guitarra. Bueno, se toca por medio del punteo, en realidad tienen las mismas notas que fuera como en un ukelele, solamente que las últimas no están invertidas y duele un poco tocarlas porque son cuerdas de metales, pero con ellas se pueden hacer trinos, que es así. Y suena como más bonito y es parte de... Me la vi a las canciones. Y bueno, Connie, yo también quería preguntarte, ¿qué ha sido lo más positivo de hoy día tener esta posibilidad de un grupo de mujeres que no solamente tocan distintos instrumentos, cantan, sino que también hay una conexión muy bonita entre ustedes? El tema de mostrarnos, literalmente a un mundo, porque como dijo Mipona, la tuna siempre fue para hombres, porque es una tradición universitaria muy antigua, entonces, en ese tiempo, claramente las mujeres no podían ir a la universidad, ahora sí, entonces, entre comillas, nos tomamos un pedacito del mundo de los hombres y fue como, hola, estamos acá. Qué lindo. Lo bueno igual de la agrupación de... Tiene mucho de la lucha de género también, entonces. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, igual hacerse paso en un mundo de hombres que siempre fue de hombres es un poco complicado. ¿Ha sido complicado? Sí. En algunos aspectos, si me pudieses también comentar, tocaya. Sí, normalmente es que la mayoría de las tunas más antiguas de hombres que hay son un poco quisquillosas en el tema de ver mujeres en el mismo ámbito, entonces, para nosotros igual ha sido una lucha constante, igual hemos tenido algunos como roces por el tema de hoy es nuestro mundo, pero hoy estamos acá, tenemos la oportunidad de ir a la universidad porque no podemos hacer una tuna igual. Todavía estamos tan al debe en este tipo de temas que me da rabia y me da impotencia escuchar y poder vivenciar a través de ustedes que ha sido complicado también a pesar de que están juntas y a pesar de que hay una energía de unidad, pero bueno, les toca la labor de seguir adelante luchando justamente por el derecho también de la cultura y de poder estar dentro de este grupo de tunas, así que también las felicitamos y con más fuerza entonces estamos celebrando este año 17, ¿no? Sí, sí. ¿Algún mensaje para aquellas mujeres que quizás probablemente quieren formar parte de la tuna femenina? Sí, todas invitadas, no necesitan tener ningún conocimiento musical, tampoco habilidades blandas, acá la idea es que podamos aprender todas y crecer. Oye, ¿podemos cantar alguna última canción? Por último, la primera o la segunda, ¿sí que no hay una tercera? ¿Cuál quieres? Podemos improvisar. Podemos improvisar. Ah, ya. ¿El parque? Ya. Aquí entonces en el matinal siempre juntos, el aniversario número 17 de nuestras tunas femeninas de la Uteca. Aupa tuna, aupa. Pasando por el parque yo me vi, con un caballerito muy gentil, le besito los dos al caminar, entonces yo a mi amor le declaré. Los tacos que ya están cansados, que ya viene el chato gritando salud, brindemos con chicha por ese cholito que vale un Perú. Tentando una canción que susurré, que en mi corazón tengo un fran en sí, que en mi capa lo quiero cobijar, bailando más que nunca tenga fin. Los tacos que ya están cansados, que ya viene el chato gritando salud, brindemos con chicha por ese cholito que vale un Perú. Brindemos con chicha por ese cholito que vale un Perú. Brindemos con chicha por ese cholito que vale un Perú. ¡Perú! ¡Eso! ¡Excelente! Quería preguntarles también, ¿se viene la celebración luego de la presentación que van a tener en el auditorio de la Facultad de Medicina? Por supuesto, de eso se trata. Merecido, ¿no? ¿Están nerviosas con lo que se viene a las 18 horas? Sí, un poquito, pero estamos tranquilos porque nos hemos preparado harto, harto. Y lo principal es pasarlo bien, nomás. De todas maneras. Les deseamos que sea un año excelente a cada una de ustedes y a todas las que faltaron, porque son muchas más. Así que toda la fuerza y el ánimo posible para seguir adelante en este camino tan maravilloso de la música y de la historia de la tuna femenina de nuestra Universidad de Concepción, que hoy cumple 17 años. Así que un abrazo grande a cada una de ustedes, por pandemia no lo puedo hacer, pero igualmente la energía se siente, chiquillas. Que les vaya muy bien hoy día y siempre.